Invertir y aprender a invertir es lo que estoy tratando de hacer con ustedes todas las semanas para poder tener lo que todo adulto desea, ingresos pasivos. Y en diciembre les mostré todas las inversiones que había hecho con mis ahorros desde que hice pues mi rehabilitación financiera y me puse pilas con mi dinero, pero no les he mostrado el que he invertido en enero y pues ya parte de febrero. Y como yo te cuento absolutamente todo lo que yo hago con mi dinero, pues hoy te voy a mostrar las tres inversiones que hice y de hecho tengo una cuarta ahí en mente, pero la tengo ahí como pensando. Es que a ver, con mi ratón, o sea, con mi pareja, por si no sabías, pues estamos pensando en hacer una inversión de dos mil dólares, pero esas se las cuento hasta el final del video. Así que suscríbete. Ojo que las inversiones que se van a mencionar en este video no, 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 no son una recomendación de inversión. Que nadie te diga dónde debes invertir, toma tus propias decisiones con tu dinero. A ver, pues yo soy una inversionista junior, sí, como principiante, así que mis inversiones las hago con poco dinero, pero eso sí, soy muy constante en invertir todos los meses. Así que todo el tiempo estoy buscando alternativas para ver dónde puedo invertir. Y la semana pasada les mostré a ustedes una opción para invertir en finca raíz desde 10 dólares, pero pues bueno, ustedes mismos me dijeron, no, Sofí, ahí no metas la plata, no es una buena opción. Yo confío en lo que ustedes me dicen, así que yo descarté de una esa alternativa. Estuve revisando otra y es una aplicación llamada Dollarize para comprar dólares, pero dólares digitales. Y yo dije, no, yo criptomonedas ahorita no quiero, así que pues le digo adiós, siguiente oportunidad. Entonces me pongo a revisar qué otras alternativas hay para invertir aquí en Colombia, que sean seguras y rentables. Y pues madre, o sea, ya las hemos revisado casi todas en este canal. Hemos revisado muchísimas alternativas y bueno, cada vez nos vamos quedando con pocas opciones para saber en dónde poder invertir nuestro dinero. Excepto una que no he revisado en este canal y no sé por qué. A ver, la aplicación se llama Tiva. Sí, ustedes muchas veces en los comentarios me han dicho, Sofía, analiza la que maneja fondos de inversión. Son muy interesantes, que unos CDT es muy buenos y se puede invertir con muy poco dinero, desde 100 mil pesos. Así que yo dije, pues sí, descarguémosla, la vamos a probar y pues les voy a dar mi opinión. Eso sí, tengo que confesarles a ustedes que esta es mi primera vez con fondos de inversión, porque pues yo nunca he invertido en uno, así que me puse en la tarea de averiguar qué es lo básico, lo necesario que necesito saber antes de invertir en un fondo de inversión. Si tú tampoco has invertido en un fondo de inversión, entonces présteme atención a estos daticos que son muy interesantes. Lo primero que hay que tener en cuenta es saber en dónde está invirtiendo ese fondo de inversión. Si es aquí en Colombia, en Latinoamérica, en mercados asiáticos, mercados americanos o mercados europeos. Segundo, revisar si es renta variable, es decir, si son acciones o si es renta fija, que suelen ser bonos ya sean del Estado o corporativos. Tercero, el plazo de la inversión, es decir, cuánto tiempo yo voy a tener mi dinero ahí metido dentro de ese fondo. Pues en ese caso yo entiendo obviamente que esto, los resultados se ven mucho mejor, es a largo plazo, porque pues así es el comportamiento tanto de la renta fija como de la renta variable. Entre más tiempo, pues mejor. Cuarto, perfil de riesgo. Yo creo que ustedes que me han escuchado aquí todas las semanas hablando de inversiones durante dos años desde que abrí este canal, ya saben qué perfil de riesgo soy yo, ¿cierto? Así que déjenmelo saber en los comentarios a ver quién le pegó a mi perfil. Y ya algo como súper clave es revisar quién es el gestor del fondo, comisiones y el histórico de la rentabilidad de ese fondo para ver como qué comportamiento tiene. A ver, pues si entramos a revisar la aplicación, lo primero que nos ofrece son unos CDTs. Pero es que, ¿qué pasa? A ver, yo creo que pude, en mi caso, conseguir un CDT con otra entidad financiera, pues mucho mejor. Ya ahorita se los voy a mostrar. Así que bueno, miremos más bien lo de los fondos de inversión, que es como la especialidad de esta aplicación. Me muestra unos fondos de inversión según mi perfil de riesgo. Y bueno, pues me está mostrando un fondo de renta fija colombiana para un perfil de riesgo medio. Y pues bueno, me parece que la rentabilidad para hacer de un riesgo medio, pues está muy, muy buena. Mientras que si miramos el fondo de riesgo de acciones globales, el riesgo es alto, pero la rentabilidad esperada es de un 11.96%. Entonces, pues como que, ¿pa' qué arriesgarse tanto si finalmente la rentabilidad, pues no es tan alta, no? Pues lo estoy viendo así, por ahora guiándome solamente con las rentabilidades que estoy viendo ahí dentro de la plataforma. Entonces, pues miremos ese fondo de renta fija Colombia a ver, pues, qué más información nos dan. Como que podemos ver el detalle del comportamiento del fondo e inclusive, mire, es muy importante, nos muestras las comisiones, te va a dar una ficha técnica y al correo también te va a llegar muchísima más información del fondo. Y mira, te soy sincera, a mí no me interesa que tú me veas como una inversionista a nivel pro, máster, mejor dicho. No, yo te soy, te voy a decir la verdad, o sea, cuando yo a veces veo toda esta información, o sea, yo quedo como que, ¿what? Como que tantos números, tantos datos, yo, ¿qué debería hacer? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo los interpreto? Digamos que hay cositas básicas que yo agarro, sí, pero como que quedo como, ¿qué debería hacer con todo esto? Miren, el secreto para que a uno le vaya bien en este tipo de inversión a la hora de elegir un fondo de inversión, yo creo que uno lo que tiene que saber es bien cuál fondo elegir y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Cómo elegir el mejor fondo que se ajuste a mi perfil de riesgo? Les propongo algo, a ver, ¿qué les parece? Si este video llega a los 5 mil likes, entonces saco un video detallado y específico para que cualquier persona entienda cómo se invierte en un fondo de inversión. Entonces, ¿qué dicen? ¿5 mil likes o qué? Pues fíjate que hasta aquí llegué con esta inversión porque no sé qué problema es, una cosa más rara. Cuando estaba tratando de hacer como mi primer depósito dentro de la aplicación para poder hacer la inversión, no me dejó, no dejaba verificar mis datos, no me reconocía, era como si estuviera bloqueada, así que pues ya me puse en contacto con el servicio de Tiba para ver qué solución me daban, así que pues esta inversión, el resultado sí se los quedo debiendo, pero en un próximo video les estaré contando cuál fue mi experiencia y mi opinión y ver si en el fondo en el que yo invertí realmente tiene un buen comportamiento de rentabilidad en el tiempo. Así que pues eso y mucho más en otro video. Segunda inversión que hice este año. En mi Instagram y en mi canal de YouTube les he dicho que la economía el año pasado y este está una locura, está patas arriba. Así que pues una opción de inversión es la renta fija. Debido a la subida de tasas de interés, pues los CDTs también han subido sus tasas. Y a ver, la verdad no es que estemos ganando mucho dinero con los CDTs, no, lo que pasa es que estamos es combatiendo la inflación con esos CDTs, porque si se dan cuenta, a ver, la inflación en Colombia en estos momentos está en un 13%, y las tasas de interés de los CDTs en cuánto están promedio 13, 14 o 15. Inclusive logras muchísima más rentabilidad si lo dejas a más tiempo, pero realmente estamos como ahí, en las mismas. Entonces te voy a contar qué es lo que he estado haciendo yo para poder sumar más dinero a mi cuenta bancaria y así este dinero no se pierda con la devaluación debido a la inflación. Esto me salió en rima. En octubre de 2022 yo tenía ya dos milloncitos quieticos allá en la cuenta sin hacer nada, así que yo le dije, venga para acá, los voy a meter a ustedes en un CDT a tres meses. Y aquí abro debate, miren, en mi humilde opinión lo que yo veo es que es mucho mejor en estos momentos abrir CDTs a corto plazo porque una vez se te venzan, pues puedes renovar ese CDT con una tasa mayor. Pero pues muchos de ustedes me han dicho, Sofía, no, pero es que las tasas de interés ya llegaron a su máximo y van a empezar a bajar. ¿Yo qué opino de esa situación? ¿No tengo bolita de cristal? Es mi opinión. No creo que las tasas de interés vayan a bajar, ¿por qué? Pues por la misma inflación en la que está Colombia. Entonces pues ustedes saben que eso tiene una relación directa. Si la inflación está alta, las tasas de interés se van a mantener altas. Aparte, pues nuestro querido tío Sam también ya lo dijo, va a seguir subiendo tasas de interés. Todo lo que haga en ese país también nos afecta. Entonces no sé si las tasas van a seguir subiendo, pero por lo menos yo sí creo que se van a mantener en el punto en donde están precisamente por la inflación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, pues estar pendiente de la economía para ver qué va pasando y así saber entonces a qué plazo debemos abrir nuestros CDTs. Entonces uno esté pendiente de la economía y pendiente de mi canal porque pues yo ahí le voy a estar informando qué es lo mejor o lo que yo creo que es lo mejor que se debe ir haciendo con los CDTs. Pero por ahora, venga, le muestro qué fue lo que yo hice con ese CDT que abrí el año pasado. Ese CDT lo abrí en octubre de 2022, lo que quiere decir que en enero de 2023 se vencía y pues bueno, en enero me entregaron 2.252.944 pesos. Entonces, ¿qué hice yo? Hombre, pues cogí mi capital más intereses, es decir, el total de dinero y lo volví a renovar. Pero esta vez lo hice a 180 días con una tasa de interés anual del 15.90%. Lo que quiere decir que en julio ese CDT se me va a vencer y pues neto me habré ganado en esos seis meses 165.000 pesos. Es decir, que esos 2 millones con los que yo empecé a invertir los logré convertir en 2.417.000 pesos. Obvio que esa plata yo no la voy a tocar porque mi idea es hacer interés compuesto, es decir, ir acumulando capital, más ganancias, más intereses y ver pues qué resultados se tienen en el tiempo aprovechando pues esta subida de tasas de interés. Porque pues como se los he dicho también en estos momentos como que yo en este tiempo me he enfocado muchísimo más en inversiones de renta fija. Yo invertía mucho en startups pero paré totalmente porque pues las startups están en una rentabilidad promedio de un 12, 13, 14, pues realmente con la inflación no está compensando. Así que por ahora yo sigo moviéndome de esta forma en que te lo mostré con los CDT después para compensar y aliviar algo esta inflación y juve madre que tenemos aquí en Colombia. Tercera inversión que hice este año. Yo les mostré a ustedes mi experiencia invirtiendo en una plataforma colombiana llamada Soy Macondo que nos permite invertir en propiedades en Estados Unidos desde 50 dólares. Entonces pues en enero me cumplí una fracción de esta casita que está en Cleveland, Ohio. Ya recibí mi primera renta. Fueron 25 centavos de dólares. Ay, pero a ver, ¿qué esperaban? Pues tampoco es mucho porque pues solamente invertí 50 dólares. Quiero darle el chance a esta inversión para ver cómo se comporta en el largo plazo. Ahora bien, cualquier centavo, cualquier dólar que llegue pues eso cuenta. Y pues como esta es una inversión en dólares pues vale la pena. Sin embargo, como estoy invirtiendo de a poquito, pues también recibo poquito. Pero por otro lado yo lo estoy viendo así, que poco a poco voy invirtiendo pero en diferentes propiedades y así mismo también voy viendo si es una inversión segura. Yo no soy partidaria de invertir de una vez mil o dos mil dólares en una sola cosa si no me gusta la diversificación y es por eso que decidí comprar una segunda propiedad y ya te la voy a mostrar. Miren, pues esta es la propiedad. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Es una casa unifamiliar ubicada en Memphis y bueno, pues vamos a ver si en un año de verdad vamos a poder lograr esta rentabilidad proyectada por la plataforma e ir viendo como poquito a poquito pues voy acumulando centavitos que centavitos se me van convirtiendo en dólares y también pues lo que les digo ir comprando muchas, muchas propiedades para terminar jugando monopolio en la vida real. Otra inversión que también hice y que ya se las mostré fue que compré acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y la verdad me ha ido como... La verdad hace mucho que no entraba a la aplicación para no estresarme porque ya sabía que estaban bajando pero que días lo volvió a hacer uno siempre, ¿no? Masoquista. Bueno, pues revisé y me di cuenta que tenía un saldo de 80 mil pesos aquí. Así que yo dije, bueno, pues algo tengo que hacer con esa plata. Así que dije, pues bueno, vamos a ver qué acciones están como buenas. Y me percaté que la acción de Ecopetrol estaba en 2,800 y ya bajó a 2,500. Así que yo dije, bueno, al tener esa plata quieta mejor compro y hago algo con eso. Así que pues decidí comprar unas acciones de Ecopetrol. Y aquí solamente voy a decir dos cosas. La cagué. Esas acciones que compré no son absolutamente nada rentables por la comisión que pagué. Realmente mi inversión fue muy bajita y la comisión muy alta, lo que hace que no sea rentable. Así que la verdad, conclusión, si usted va a invertir en acciones, pues no vale la pena invertir menos por lo menos de un millón de pesos porque entonces usted pues realmente no le está haciendo como ganancia a esas acciones porque estas tendrían que subir muchísimo su precio para que compense lo que usted pagó pues por la acción y por la comisión. Entonces eso lo pensé después y dije, hombre, no sé, es que yo siento personalmente que estoy como muy desorganizada como que con esas acciones, como que me llega a veces plata de los dividendos y todo eso y como que tengo ahí la plata, entonces ¿qué hago? Entonces como que yo sentí la necesidad de invertirla. Pero lo que yo creo que debería hacer es organizar como todas mis acciones en un broker que no me cobre cada vez que yo quiera comprar o vender una acción porque personalmente sí considero que las comisiones de ti pues están muy altas o hay que mover pues en números muy grandes para que la comisión pues no me afecte tanto pues en mis transacciones. No sé, eso opino yo, no sé ustedes qué piensan. Eso por un lado, pero por el otro, otros me dirán, Sofía, Ecopetrol, Petro, la va a acabar, esa empresa va a morir y entonces ¿tú para qué invertiste ahí? Bueno, pues ¿cuál es mi opinión de la iguana verde? Este es mi punto de vista. Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro del gobierno, así que yo no le veo sentido que vayan a matar una empresa que aporte el 7.5% del PIB al país. No sé, yo no lo creo que vayan a acabar. Viéndolo por otro lado, pues si la llegan a acabar, pues finalmente alguien va a tener que comprarla y eso pues nos beneficiaría muchísimo a todos los inversionistas. Ahora hablemos de la bolsa americana, que esta es la última inversión que tengo como en mente y creo que es una de las más importantes que pienso hacer este año y a la que más plata le voy a meter. Con mi ratón tenemos ya como nuestro presupuesto de unos 2.000 dólares para meternos fuerte en este mercado. Me hago responsable de lo que yo diga, más no de lo que usted entienda. Y le voy a dar mi opinión y mi perspectiva de lo que opino de la bolsa de Nueva York en estos momentos. Y la verdad es que están locos, re locos. En estos momentos hay solamente dos tipos de personas y cada quien decide qué quiere ser. Si quiere ser torito o osito. Y bueno, pues la verdad, yo en estos momentos estoy modo osita, pero sé que por aquí hay muchos toritos. Muchos me han criticado porque vendí todo mi portafolio. Pasé de tener todos estos activos a no tener nada. Cero activos. Muchos me han dicho que la bolsa no es para hacerse rico, que la cagué, que me caerían rumores. Que mejor dicho, que la había cagado. Me dijeron absolutamente de todo. Bueno, primero que todo, para que sepan, cuando vendí mis acciones, pues no me fui a la pérdida, sino a la ganancia. Gané en total, fueron más de 30 dólares. Así que hasta el momento no he perdido nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos esos que me dijeron Sofía, pero es que la idea de comprar acciones es irse a largo plazo. Totalmente de acuerdo. En eso no tenemos ninguna discusión. Pero yo también entendí que lo importante, el buen inversor, el que realmente gana en la bolsa de valores, es aquel que compra en el momento indicado. El que compra barato para después vender caro. Cada inversor tiene su propia estrategia de cómo opera en el mercado. Si usted compra acciones y las deja ahí, pues bien. Pero en mi caso, yo en estos precisos momentos de la economía, en donde está tan clave, pues estoy buscando ese momento de entrada para poder comprar realmente acciones baratas. Así que yo no compro la idea, no me subo en esa moto de todos esos fanboys que están diciendo, sí, ya es hora de entrar, la bolsa ya cayó, estamos en modo torito, modo bullies. Yo creo que esta es una de las grandes trampas que hay en este momento en la bolsa. Porque es que las condiciones no están para un mercado alcista. No, es que ni de cerca. No, es que definitivamente yo no entiendo cómo es que la semana pasada sale Powell hablando, diciendo que va a seguir subiendo las tasas de interés. ¿Y qué hace? Disparó la bolsa, eso los toros se fueron con toda masacrando a los ochitos. O sea, es que hicieron parrilla a los ositos ese día. Pero yo lo que les digo, algo muy raro está pasando realmente en la bolsa y pues estoy especulando, por supuesto. Están haciéndole creer a muchas personas que sí, que ya estamos en un mercado alcista cuando posiblemente aún se venga la gran caída. Porque es que la economía está mal, mal, mal. Y veníamos hablando de que se venía una crisis económica y la crisis aún no ha pasado. En fin, Wall Street es una cajita de sorpresas y vamos a ver qué va pasando con la economía. Este video lo estoy grabando un domingo y creo que los datos de inflación de Estados Unidos los dan el martes. Así que ahí iremos tomando decisiones. Por mi parte, yo tengo muy clara mi posición y qué es lo que voy a hacer para poder entrar en esta bolsa americana. Y es cuando realmente se dé una corrección, una crisis, porque hasta el momento no se ha dado. Muchos creen que la caída de la bolsa de 2022, esa fue ya la gran crisis, la bolsa ya corrigió. Pero espérate, espérate. O sea, si revisamos escenarios de crisis anteriores, o sea, el VIX, que es un indicador, ni siquiera ha llegado a puntos que pasaron en crisis pasadas. ¿Te estás dando cuenta? Es que Estados Unidos todavía tiene su problema de inflación. Ahora bien, no solamente hay que tener en cuenta la bolsa, sino también otros indicadores como el dólar índex, los bonos del tesoro. Entonces, hasta yo no tener claridad de qué es lo que está pasando con la economía, qué es lo que están haciendo, pues yo todavía no me subo en la moto de la bolsa americana porque pues no me quiero llenar después de sorpresas, sino pues estoy como ahorita, modo, como que quiero analizar, quiero ver con claridad qué es lo que está pasando y no comprar por comprar, nada. Ya me salí del mercado, ahora lo que tengo que buscar es el momento de entrada y listo. Recuerde, por favor, que esta es solo mi opinión. O sea, puede que esté equivocada, como puede que no. Yo no tengo la verdad absoluta, solamente te estoy compartiendo como mis análisis y de lo que yo estoy viendo, de lo que pasa cada día en el mercado. Ahora bien, ¿tú qué crees? ¿Que yo me quedé con los brazos cruzados? Pues no, mientras tanto, lo que hemos hecho con mi ratón es revisar, pues, cuáles son las empresas en las que hay que invertir, cuáles van a ser las mejores, porque mira que, bueno, con todo lo que está pasando, ¿no? Qué sorpresita lo de Google, o sea, no sabemos qué va a pasar con Google y Google era una de las fanstock en las que, pues, uno sí o sí debía invertir. Entonces, como que este es un momento en donde de pronto hay una depuración posiblemente. Entonces, hay que saber en qué empresas invertir y en eso las estamos analizando. Cuando ya le tenga la lista de cuáles son las como mejores, yo se las comparto, ¿ok? Uf, esto de hablar de acciones e inversiones, mercados, pues, es muy emocionante, pero también genera mucho debate. Así que en los comentarios, pues, voy a escuchar, pues, su opinión ahora. Es mi turno de leerlos. Y, pues, bueno, nuevamente, muchas gracias por haberme acompañado en un video más en una de mis chocoaventuras de inversiones. Nos vemos todas las semanas por el mismo canal y a la misma hora. ¡Chao!